Voy a demostrar que Windows XP lanzado hace más de 20 años atrás fue el último Windows auténtico y que Windows 11 no es más que una copia con un 95% de características innecesarias. ¿No me crees? Pues mira. Windows 95 fue el primero en asemejarse a lo que conocemos hoy en día, con la introducción de la barra de inicio, el explorador de Windows, Internet Explorer, el escritorio, múltiples ventanas y DirectX. Luego, Windows 98 mejoró y expandió estas características, pero tenía un problema grave, el núcleo del sistema operativo era tan inestable que el sistema fallaba constantemente, llegando a dañar algunos dispositivos. Para solucionar esto, crearon el núcleo NT con un sistema de archivos llamado NTFS, que permitía discos duros de más de 4 GB y era mucho más estable. Windows 2000 fue el primer Windows masivo en usarlo, pero Windows XP llegó para mejorar la experiencia del usuario. Este fue el último Windows auténtico, añadiendo algunas características como una nueva apariencia para la barra de inicio. Desde entonces, todo lo que ha venido después es más de lo mismo. Vamos a comprobarlo. Cada componente del sistema es un programa, desde la barra de inicio hasta los íconos. Vamos a ver el administrador de tareas, aquí tenemos Explorer que maneja las carpetas. Si lo cerramos y lo abrimos de nuevo, todo sigue funcionando. El Task Manager es el que abrimos en la barra de tareas. Ahora, dentro del sistema operativo, la carpeta System32 contiene todos los programas esenciales, como el grabador de sonido, el protector de pantalla, el programa que copia archivos cuando hacemos clic en copiar, DirectX que controla los gráficos de videojuegos, el blog de notas, los fondos de pantalla y más. Todo está aquí. Esto es Windows XP aplicando los fondos e imágenes que se superponen a la barra de inicio. Cuando abrimos el menú de inicio, solo estamos viendo carpetas con accesos directos a los programas que mencioné. Aquí vemos la ubicación del PENT, por ejemplo. El desfragmentador de disco organiza los archivos dispersos en el disco duro para que se dañe lo menos posible, un defecto de diseño de NTFS que sigue presente. En Windows 11, podemos ver que las carpetas y programas son prácticamente los mismos. El desfragmentador sigue ahí, DirectX también, y el panel de control está igual que siempre, a pesar de los intentos de Microsoft de reemplazarlo con una nueva configuración que es solo una capa encima de los mismos programas en System32. Desde el lanzamiento de Windows 10 de enero de 2015, muchas opciones siguen llamando al viejo panel de control, demostrando la incompetencia de Microsoft para finalizar la nueva configuración. Regedit, el editor del registro de Windows, es un desastre. Su diseño confuso dificulta la navegación y los cambios importantes. Además, los cambios no siempre se aplican correctamente, causando problemas de rendimiento. Los programas a menudo dejan rastros en el registro, afectando el rendimiento de Windows y causando conflictos. Además, el registro es un objetivo común para malware y virus, lo que resulta en graves problemas de seguridad. Este Windows 11 recortado ocupa casi 15 GB y la versión completa más de 20 GB, consumiendo hasta 8 GB de RAM o más sin nada abierto, mientras que Windows XP ocupaba 800 MB y consumía 95 MB de RAM. Una sola pestaña del navegador Chrome consume más que todo el sistema operativo Windows XP. ¿Por qué es esto así? Un programa informático tiene líneas de código, cada una con un conjunto de instrucciones. En 2001, Windows XP tenía 45 millones de líneas de código. Imagínate cuántos programadores se necesitarían para revisarlas y eliminar el código innecesario. Peor aún, Windows es software privativo, por lo que solo unos pocos empleados de Microsoft pueden verlo y corregir los errores. Linux, por otro lado, es de código abierto, con voluntarios de todo el mundo mejorándolo y optimizándolo constantemente, además de la participación activa de muchas empresas. Si Windows XP tenía esa cantidad de líneas de código, imagina cuántas tiene Windows 11. Para Microsoft, manejarlo se ha vuelto insostenible, y solo se dedican a agregar parches sin borrar nada antiguo, usando tecnología obsoleta que data de Windows 95. Tienen a su favor la ignorancia de la gente y el hecho de que las computadoras se han vuelto tan rápidas que para notar un fallo o lentitud lleva más tiempo. Aún así, después de dos años de uso, Windows XP requería una reinstalación porque funcionaba mal. Ahora, con computadoras mucho más avanzadas, sigue tomando dos años notar la lentitud. ¿No te parece notable lo mal hecho que está? Microsoft, incapaz de mejorar, se dedica a lanzar parches, tapando errores con más cosas. Además, han añadido publicidad y rastreo para vender información a empresas. En resumen, Windows se ha vuelto un monstruo prehistórico con parches y software espía, y ni siquiera Microsoft sabe bien cómo está hecho. Esto se volverá insostenible y un error grave acabará con Windows para siempre. Por otro lado, Linux siempre mejora y retira lo obsoleto, con avances como los gráficos Vulkan para videojuegos y un manejo eficiente de componentes. La interfaz gráfica de Linux, constantemente rediseñada por colaboradores de todo el mundo, evoluciona constantemente. Hace poco, Linux era difícil de usar y no tenía mucho apoyo, pero hoy en día su cuota de usuarios se ha casi duplicado en solo dos años. Con facilidades para jugar juegos de Windows, instalar aplicaciones con un clic y una estabilidad y personalización superiores, Linux está reemplazando a Windows y Microsoft no sabrá cómo reaccionar. Se parte de esta revolución tecnológica y observa cómo Linux evoluciona, como yo lo hice y me sorprendo con su rápido avance y todo lo que tiene para ofrecer. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!